Pues bueno, es para alegrarnos el poder ofreceros. Yo creo que este programa es impresionante. Yo he hablado con gente que verdaderamente sabe de programación, porque a mí me gustan o no me gustan, pero verdaderamente gente que sabe también de la cultura, que se va a ofertar aquí en el Kulturley Yoa este último cuatrimestre del año. Y la verdad que todos ellos me dicen que la oferta cultural es amplia y sobre todo de calidad. Y siempre, como no, pensada y dirigida a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Vamos a tener una programación importantísima, ¿no? Seis actos musicales, doce programas escénicos, la danza también va a tener su oquecito en nuestro escenario. Hay 19 compañías que van a presentar en el Kulturley Yoa, en el auditorio, 14 son de Euskadi. La apuesta es totalmente clara. Empezamos el día 25 de septiembre con Estrad, que es el violinista rebelde, es un genio del violín, nos va a deleitar con su violín y sus artes y va a estar aquí el 25 de septiembre. Empezamos ya con el inicio de toda la temporada de nuestros artistas Euskaldunes con Xabi Burruzaga, ya es conocido del Kultur, Xabi ha estado aquí varias ocasiones y siempre es un placer tenerle. Él, su acordeón y sus acompañantes. Jaime Urrutia, no sé si os acordaréis de Jaime Urrutia. Pues sigue dando y sigue dando mucho de qué hablar y sigue siendo un artista fenómeno. Artedrama, otros también viejos conocidos del Kulturley Yoa, que hemos trabajado con ellos mucho, fue una de las funciones que tuvimos que atrasar, pero es una de las funciones que apostamos 100%. Con ellos vamos a estar el 13 de noviembre con Saldi Urdiña. Teatro Paraíso Ancherquia, Nómadas, nos visitan el 14 de noviembre. Cache Cache, vienen de Béxica. Este es el espectáculo internacional que tenemos. Risas garantizadas, se lo van a pasar muy bien todos esos niños y niñas que vengan a visitarnos. Isaro, qué deciros de Isaro, que está tan de moda, maravillosa, una música genial, maravillosa y el día 20 de noviembre tenemos el gusto de tenerla aquí. Auker Andatsa Taldea, Visitsa, con Visitsa, también. Bien, es que nuestra apuesta por lo que es el teatro, la danza y la música de nuestros artistas y nuestras artistas de Euskadi es clara. Glu-Glu Producciones, una compañía familiar de cara a los niños y niñas que vengan a ver al Culturley Yoga. Valdón Otenintsen, de Chirrimirrieta a Chiribitón. Chirrimirrieta a Chiribitón, quien nos los conoce, por lo menos. Otra compañía también familiar. Y vuelvo a decir, ser amigos del Culturley Yoga es muy sencillo, muy sencillo. Desde la página web os acercáis aquí y en Administración abajo os van a dar todos los pasos. Pero bueno, te da la posibilidad de tener grandes ventajas. Desde tener la programación antes que nadie, desde descuentos, desde entradas gratis. Entonces, sinceramente, animar a todos y todas las leyuras tarras a que consuman cultura. Y desde luego, aquellos que ya lo hacen, si no se habían dado cuenta que tenían esta oportunidad, que se hagan socios o que se hagan amigos del Culturley Yoga, porque tiene un montón de ventajas.